El colegio Sor Juana Inés obtuvo el primer lugar en el DF Campus Santa Fe en la modalidad de preparatoria del Tecnológico de Monterrey y la alumna de tercer grado María Fernanda Cornejo Soto del tercer grado de secundaria. Felicidades, vamos a ver la actuación, el desarrollo de la actividad del colegio Sor Juana Inés de nivel secundaria. En estos momentos ellos muestran unas tablas con un 50 y como bien le comentábamos es significativo ya que el colegio Sor Juana Inés de la Cruz está celebrando sus 50 años de fundación desde 1963 hasta el 2013 fue su primera directora, Rosa María Martínez Ramos. En estos momentos muestran unas estrellas con el número 50 y felicidades para el colegio siempre en la formación de nuevos profesionales. Muy bien, tenemos también allá una actividad, un talking de jóvenes estudiantes del colegio Sor Juana Inés de la Cruz, una institución representativa también aquí en Ciudad Constitución en todo el municipio de Comandú siempre con un prestigio, muy bien identificado el colegio así en nuestra ciudad. Felicidades a quienes tienen el gran honor de pertenecer a esta institución. Muy bien, pues, esta es la participación del colegio Sor Juana Inés de la Cruz. En este año 2012 se calificó también con el primer lugar en la prueba de enlace en las escuelas secundarias generales del municipio.